Puertas de acústica integral Dos puertas de acústica integral Estupendas Excelentes puertas No todas las puertas que venden Son de esta calidad, pero tienen algunas puertas Estupendas, tal es así Que Marcus Bertram, de MB Acústica El ingeniero que diseño esto Me pidió el dato De la gente de acústica integral Para poder importar estas puertas A Alemania El material del estudio que voy a montar Se lo voy a comprar en la acústica integral Hay muy buen material, quizá no todo Porque prácticamente nadie te ofrece Todo excelente Pero tienen algunos materiales muy buenos Y especialmente tienen dos gamas de puertas Esta y una todavía más Más cara y con más aislación Lo que pasa es que nosotros pusimos doble Hay una que es más gorda con un visor Exactamente, pero nosotros pusimos doble Y nos daba más aislación Por ser dos hojas y el aire en medio Exactamente, nos daba más aislación Que la grande, una sola Y era todavía más barato Con lo cual terminamos Sí, es que la teoría de los dos paramentos Frente a un paramento Con la cámara de aire en medio Evidentemente, como nosotros no teníamos restricciones de tamaño Nos convenía tener la doble puerta Sí, sí, sí Me estoy empollando el libro del Philip Newell Y estoy abriendo el mogollón Bueno, el estudio Bueno, aquí necesito un gran angular Sí, aquí tenemos ¿Qué volumen cúbico puede tener este estudio? 445 metros cúbicos Si no el estudio de mastering más grande del mundo El segundo o por ahí Está más o menos en tamaños Nunca lo hablé exactamente con Bob Ludwig Pero sé que su estudio tiene un tamaño similar al mío Gateway mastering Y no sé si hay algún otro Seguramente lo habrá Pero no he encontrado en internet uno de este tamaño Veo difusores excesivamente grandes ¿Hasta qué frecuencias bajas con esto? Me matas No te sabría decir exactamente Porque son realmente profundos Son muy muy profundos Son muy muy profundos Son muy grandes Como te decía Está todo hecho a medida en esta sala ¿Y están hechos de madera? Están hechos de madera por MV Acoustic Es todo el material que hay aquí Exclusivamente todo el material es MV Acoustic Alemania Que es el mejor material que hemos encontrado ¿Y luego en las esquinas qué tienes? ¿Son trampas de graves o qué es? Son 24 trampas de graves a medida Pero son resonadores Por lo que yo las de arriba son resonadores Todas son resonadores Las del medio Las del medio son tal cual Son abiertas y por lo tanto son broadband Las del medio de adelante Porque las del medio detrás también son resonadores Son resonadores Sí, son 20 Es que yo no sé si se va a poder apreciar los agujerines Sí, sí se aprecian Para que la gente vea A diferentes frecuencias efectivamente Sí, dependiendo del tamaño del agujero Sí, sí Efectivamente Y luego esto También son trampas de graves Son 30 trampas de graves en la sala Son 24 para el eje front-back Y 6 para el eje lateral Y ni una pared paralela No hay una sola pared paralela Todo rompiendo cualquier geometría Absolutamente Eso lo ves un poquito afuera Lo que marcábamos afuera ¿Y el suelo? El suelo también Es un suelo semi-flotante Es decir, no es una habitación ¿Sobre muelles? ¿Por qué? No Sobre un material acústico Sobre doble capa de material acústico grueso No me acuerdo el material exacto Pero era un... Lo vas a ver en las fotos que te mandaron Y cuanto más Si pones en vez de una capa Pones dos material acústico Son dos capas de material acústico Baja la frecuencia de resonancia Son dos capas de material acústico Y tienes que tener en cuenta Que debajo tienes 130 toneladas de hormigón Claro ¿Vale? Es decir, no hay vecinos No hay por lo tanto ningún tipo de posibilidad De transmisión estructural Y por eso no nos preocupó la... El aislamiento 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 Es decir, el mayor aislamiento El mayor... Esos son los míos Sí Y donde más se cuela Lógicamente son las... Son los lucernarios Las ventanas Que aún así Cada uno de los vidrios que hay arriba Pesa 130 kilos Y además veo que hay como material ahí Sí Ten en cuenta que eso es una especie de habitación Que se ha armado ahí adentro Entonces Esos son unos absorbentes De los cuales Aunque no los veas en la sala Hay 65 Repartidos por las paredes Y por el techo Porque lo que ves aquí Es enteramente estético Es material Es una tela acústica También de MV Acoustic Que es 100% transparente Y detrás tienes A unos 50 centímetros La pared de hormigón Y esos mismos Que ves arriba Esos mismos paneles Que son paneles De tres materiales diferentes Para medias y altas frecuencias Ubicados en puntos estratégicos Tanto de las paredes Como del techo Claro O sea que detrás de esto Tenéis una pequeña cámara de aire Donde está No es una cámara de aire Pero en realidad Porque esta tela Que ves aquí Como digo Es 100% transparente A nivel acústico Sí Que es un adorno Entonces Es una Absolutamente es un adorno Es puramente estética Entonces en realidad Las paredes Donde rebota el sonido Realmente Están 50 centímetros Más atrás Claro ¿Y la instalación eléctrica? La instalación eléctrica Sí La instalación eléctrica Es una instalación eléctrica Audiófila Evidentemente estamos hablando De tomas diferentes Y térmicas diferentes Para cada sección Audio Ordenadores Iluminación Cables eléctricos normales Sí Separadas las Y aire acondicionado Son 5 tomas Te la puedo mostrar incluso Y el cable utilizado Es cable audiófilo El cable utilizado Es cable criogenizado De una compañía Que se llamaba Porque ya no está más Te la debo Y te la voy a dar Para que lo puedas poner En el reportaje Porque no me acuerdo Esto lo construimos Hace 4 años Solo encableado Por debajo Tenemos 3000 euros Solo un cableado De cable eléctrico Y luego Los fusibles Son fusibles De la misma compañía Son fusibles especiales Que no sé si cuestan 150 o 200 pagos Cada fusible Nunca sabré Qué efecto sonoro tiene Porque claro No lo puedes comparar Es un nuevo Digamos Es un nuevo sistema eléctrico Pero no lo puedes comparar Con un sistema normal En cualquier caso Para lo que gastamos aquí La diferencia de precio No era grande Y yo no quería correr Ningún riesgo Es lo mismo que ocurre Con el cableado Del estudio En el cual nosotros Aquí utilizamos Cables audiófilos De gama alta De hi-fi Y hay varios miles De euros En cables Vale Enseñame un poquito Las escuchas Ah uno Veo que tienes aquí Un proyector Sí Lo he fijado Tenemos aquí Un proyector Ah y lo proyectas Sobre el blanco En este momento No lo estoy haciendo Básicamente Porque se nos quemó La lámpara Del proyector Hace relativamente poco Y tienes que subir A cambiarla Y si Si lo apuntas Hay 5 metros 70 Hasta el proyector Sí Para lo cual Necesitamos un andamio Claro Entonces Ya hemos comprado La lámpara Pero tiene que venir Nuestro constructor Con su andamio Para cambiarla Bueno Es parte del coñazo Tener una sala muy grande Claro Por lo tanto Pusimos la pantalla adelante Pero esta pantalla Normalmente no está aquí Es solo para Es solo mientras viene El constructor Y trabajamos así Pero luego Quitamos la pantalla Porque es un Es un obstáculo acústico En el medio De nuestro De nuestra escucha Cuéntame un poco Las escuchas Que tengo curiosidad Bueno Este es un sistema 2.2 Es un Un combo Entre Lipinski Y Jail Audio Aquí estás viendo Los Lipinski Grand Que es el sistema Formado por los Lipinski 707A Que son los centrales Es un sistema Modular Es un sistema Que tú puedes Tener desde el 707A Solo Agregando el módulo De debajo Y o el módulo De arriba Son indistintos Esto está De esta forma Por una cuestión También acústica Medimos con el ingeniero Acústico Con Marcus Bertram También te podrá mandar Datos de medición Para que los pongas Para que veas La linealidad de la sala Y para que veas Cómo se tomaron Algunas mediciones Medimos que La respuesta Era más lineal Y era más directa Realmente Con el módulo arriba En vez del módulo abajo Porque evidentemente Por la mesa La consola Es un objeto acústico Que genera Un confilter Sí Un filtro en peine Sí Un filtro en peine Importante Entonces Este es un sistema Que en principio Debería o podría Considerarse full range Pero que La realidad Y sobre todo En una sala Del tamaño de esta No te da quizá La cantidad de graves Que necesitas Realmente para trabajar Cuando trabajas Con música popular Como trabajamos El 95% De lo que hacemos Rock Pop Hip hop Funk Electrónica Etcétera Etcétera Por lo tanto Dos subwoofers Los mejores subwoofers Que hemos probado Yo he probado Muchos subwoofers He tenido muchos subwoofers Incluso el de Lipinski Que es estupendo Pero los Jail Audio Fathom Sin irte a la gama Ridículamente alta Que es la Gotham Que valen 12.000 euros Cada subwoofer Y que la diferencia Volvemos Sí También volvemos A meternos En el mundo del hi-fi En el mundo del hi-fi Hay gente Que está muy dispuesta A pagar Mucho dinero Por diferencias Muy pequeñas Que existen Pero que son muy pequeñas Entonces Entre el hermano menor Que es el Fathom F-102 En este caso Al Gotham G-213 La diferencia de precios De 3.500 euros A 12.000 euros Masiva Y yo prefiero tener Dos de 3.500 Bien montados Dándome una imagen estéreo Estupenda Que uno solo En una situación central Que no me permite Además Algo que nosotros Dedicamos Horas y horas y horas Con Marcus Bertram Que es la ubicación Ideal en nuestra sala Nosotros Hicimos Cuatro mediciones Durante dos años En diferentes momentos Fuimos adaptándonos Yo me fui adaptando A lo que iba escuchando Y fui aprendiendo Lo que no me terminaba De convencer Luego lo traíamos A Marcus Bertram De Alemania Venía con sus herramientas De medición Se tiraba aquí Dos días conmigo Midiendo Insisto Eso lo verás En algunas de las fotos Que le mandaré Y hacíamos pequeños cambios Pequeños cambios Que para todo aquel Que sepa algo de acústica Y que haya investigado Con esto Sabes que mover 10 centímetros El altavoz Para un lado Y te digo 10 Te digo 5 Te puede generar un cambio No sé si decir drástico Pero absolutamente notable Mover el altavoz Y moverte tú Moverte tú Por supuesto Si nosotros tenemos medida La posición de escucha exacta Evidentemente Mi cabeza se mueve Y yo me muevo Y no hay tanto cambio Pero sí que hemos medido Cambiando el micrófono De medición 10 centímetros Para un lado Para otro Sí, es lo que llaman Los americanos El punto dulce Es un círculo Que dentro De ese círculo Más o menos Está todo bien Sí, efectivamente Por suerte Nuestro sweet spot Por la sala que tenemos Es muy amplio Pero aún así Las mediciones No son idénticas Hay cambios Si te echas medio metro Si te echas medio metro Para atrás Absolutamente Si mueves el altavoz Medio metro a un lado Sí, sí, sí Todo eso se nota Bueno, entonces El sistema Digamos Dos puntos Un sistema Sí Pero una Dime Para matizar para la gente Porque a lo mejor Esto no lo saben Lo de que Lo de que Influye el punto de escucha La posición de los altavoz Y todo esto Es porque tiene que ver Con los modos Que se generan en la En la propia sala Toda sala Sobre todo Porque Mucha gente se preguntará ¿Por qué el tamaño de esta sala? Mientras más grande la sala Menos modos axiales Los modos son más bajos Son más graves Y además Rompiendo la Sobre todo Tienen una Una amplitud menor Claro Y obviamente En el momento en que rompes la simetría Es decir La geometría Es lo más importante de una sala Claro Luego el tamaño Entonces claro Aquí hemos combinado La mejor geometría posible Desde el hormigón mismo No lo hemos hecho En pladur Sino que realmente Esto está hecho Con 50 centímetros de hormigón Bueno el pladur Lo haría yo Para mi pequeño Jomex Y está fantástico hacerlo Es decir Dentro de las posibilidades De cada uno Hacedlo de la mejor Posibilidad posible Valga la redundancia Nosotros Básicamente Nosotros compramos Este No compramos esta casa Sino que compramos Este terreno Porque nos permitía Hacer el diseño Que ya estaba hecho El diseño ideal Aquí no hemos cambiado Una coma Al diseño Perfecto Que marcó Marcus Bertram Es decir Eso era nuestra intención Y hasta que no encontramos Un terreno Que tuviera espacio suficiente Y que además El ayuntamiento Nos permitiera hacerlo Porque luego Luego hubo que ir Al ayuntamiento Con el proyecto Y plantear La viabilidad Del proyecto Hasta que no Conseguimos Ese terreno Con esa casa No nos metimos No la compramos Bueno Después de inciso agústico Vamos a ver Los altavoces Los altavoces Efectivamente Lipinski Grand Powered Es decir Amplificado Por un amplificador Lipinski Monoblock De clase A Esto es clase A pura Es un monoblock Del otro lado Tienes el otro Efectivamente Para cada una De las torres De las torres Con monoblock Es que es solo Un canal Es mono En realidad Es mono por dos Porque está Bien amplificado Si te pones por detrás Vas a poder ver Pero hace El full range Si lo separa Eso lo hace Internamente Lo hace Efectivamente Las cajas Exactamente Las cajas Con su crossover interno Que está Está preparado Para el Grand Verás que solo Se conecta el de abajo Porque la conexión Con el de arriba O el de abajo Es magnético Eléctrica Por acoplamiento Se conecta por acoplamiento Es un sistema Patentado por Lipinski A ver si lo puedo sacar Posiblemente Se pueda ver Ahí los cuatro Magnetos Que lo conectan Que además Anclan el sistema Para que Para que esté Realmente fuerte Y no se te caiga Me había alucinado Esto no había visto Es un sistema Patentado por Lipinski Es un sistema Entre comillas Nuevo Creo que tiene Tres años Y efectivamente Cada monoblock Tiene dentro Dos amplificadores Por sí Y es de cuatro hilos Efectivamente Tiene dos amplificadores Cada uno Que te amplifican En este caso Woofers por un lado Y Twitter por el otro Con lo cual Este es un sistema Triamplificado Es un sistema Sub Mid High O subs Low Low Mid High Es un sistema Triamplificado Con monoblocks Y como última parte Del sistema Además de los cables De gama alta Que te decía De dos compañías Diferentes Que son Signal Cable Y PS Audio Tienes Diferentes Puedes ver Por ejemplo Que aquí Te está diciendo Este es un sistema Termino la explicación Que toma Toma el voltaje De la pared Pero tú sabes Que el voltaje Que recibimos Se lo conoce Como dirty power Potencia sucia Es muy muy sucio Porque son kilómetros Y kilómetros Y kilómetros Detendidos Con problemas Lo analiza Y además Interferencias De los vecinos Evidentemente Analiza ese voltaje Lo descarta Y lo genera de vuelta Con una onda sinusoidal nueva Si se llega a ver aquí Claramente Aquí hay un THD Total Harmonic Distortion In 3% Es decir Esa es la suciedad Que llega Sale 0.4% Con el nuevo voltaje Esto Aunque La gente Le pueda Resultar Poco creíble Yo he hecho Test AB Hay muchas otras cosas Que mostrar Pero Fuentes separadas Sobre todo Hemos hecho Test AB Con otros ingenieros De mastering Y los hemos hecho Muy bien Con masters En nuestros propios Equipos Conectando esta máquina A nuestros Procesadores Y desconectándola Y haciendo el mismo Master Sin tocar nada Y las diferencias sonoras Son absolutamente notables Absolutamente notables Por lo tanto En el sistema de monitoreo También las diferencias Son muy notables Hay una diferencia Esto en el mundo De Hi-Fi Se conoce mucho La gran mayoría De los audiófilos Con equipos Más o menos grandes Y entre comillas Más o menos caros Suelen tener Un rejeador de voltaje Porque Porque escuchan Muy claramente Diferencias Muy marcadas En dinámica En los transitorios Todo más cerca Todo más separado Todo más espaciado Esto mismo ocurre En esta sala Con esta máquina Yo conocía Los filtros armónicos Que son para eliminar Precisamente Armónicos Claro Bueno Esto básicamente Lo que hace Es al eliminar Bueno Al descartar El voltaje El voltaje Que recibe Y generarlo Desde cero Más que eliminar Esos armónicos Regenera La fundamental De vuelta Sin ellos O con una Básicamente Como hemos visto Con un 0,4 Con una cantidad Muy pequeña De ellos Y efectivamente Bueno Veis Cableado audiófilo Es decir Cables de voltaje Específicos Para cada una De las máquinas ¿Y aquí no tenéis Un suelo técnico? No Es que como veo Que aquí salen las No No consideramos Que será falta Esto está todo Está todo preparado Es decir Está prediseñado Con Tenemos incluso Para 5.1 El día que Queremos hacerlo Hay agujeros El problema va a ser El día que le pase algo A algún cable Y lo tengas que sacar Bueno Ahí la vas a lidar Podría ocurrir Pero la verdad es que Debo decir Que lo hemos pensado Mucho El diseño Ten en cuenta Que entre que Preparamos el diseño Entre que yo empecé A pensar en esto Y preparar el diseño Hablar con Marcos Y construirlo Pasó un año y medio Dos Tiempo de sobra Con correcciones Modificaciones O sea No sé si se hicieron 25 diseños Hasta terminar El diseño original Final Y diseños eléctricos Se deben haber hecho 5 o 6 Es un sueño Es mi sueño De realidad Y se hizo Con mucho 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 amor Mucho cariño Muchas canas No se dejó nada Librado al azar Lo cual evidentemente No quita que Shit happens Dicen en Estados Unidos Que algo puede ocurrir Y pueda estar mal Y tenga que romper El suelo Esta misma solución La hice yo en mi casa Para los traseros Del home cinema De pasar el cable Hice una pequeña roza En el suelo Para pasar los cables A los traseros Y puse la tarima Encima Y dije Verás el día Que pase algo Con los cables La que voy a tener Que liar Bueno por suerte En ese sentido Nosotros tenemos Si que tenemos Forma de coger Los cables Y quitarlos Y volver a pasarlos Tenéis un corrugado Creo ¿no? Si Vale bueno Pues habéis hablado Eso está pensado Yo tengo una canaleta mínima Que si metes un pasacables Nosotros pusimos canaletas Muy muy grandes Es decir Las canaletas Por donde pasan los cables Hay varias canaletas Es decir No pasan los cables De tensión Con los cables de audio Pasan por canaletas diferentes Eso es fundamental Para no generar Lógicamente Inducción electromagnética Y son relativamente Gruesas Para poder tirar de ellos Y luego Con Con cable Con Con cordel De otro lado Poder sacarlos de vuelta Sin problema Muy bien Pues vamos a ver los equipos Y me comentas un poco Para que los usas Venga Rápidamente Vais a ver aquí Que esto está También ergonómicamente Diseñado Para mi propia Confort Y para el confort Del otro ingeniero De Luis Veréis que esto está Separado Entre comillas Por tipos de equipos Que a su vez Hacen que también Los interconexionados Sean más cortos Y por lo tanto Generen Entre comillas Menos ruido Vale Todo con cable audiófilo El rack pequeño Que veis aquí Es el rack Digital No es el único Porque Porque tenemos Más máquinas digitales Que ya no entran En el rack Pero en el cual Se encuentran Quizá el primer punto El más No es el más importante Pero sí El primer punto Después del ordenador Es la interfase de audio Es decir La que me permite Entrar y salir del ordenador Que es Una de las interfaces De audio más De gama más alta Que existen Que es la VICE A FI1 Conectada por Firewire Y que luego Me permite conectar Todo vía ASU Que es lo que Nosotros queremos Para poder usar Cable de las gamas Más altas Del VICE Vamos Indistintamente Dependiendo del proyecto Nosotros trabajamos Todo lo que hacemos A 88 o 96 Siempre No importa Si lo recibimos A 88 o 96 Aunque lo recibamos A 44 O a 48 Lo subimos Porque en todos los test Que hemos hecho Hemos visto Que tanto el procesamiento En digital Que podemos necesitar Como sobre todo La conversión Analógica Y de vuelta Es suficientemente superior Como para Perder en la conversión Hacia arriba Tienen más resolución En el procesado En todo el procesado Y sobre todo en la conversión Analógico Y de analógico De vuelta Entonces Subimos Con el VICE En este caso Por ejemplo En 44 Siempre subimos al doble Siempre subimos al doble Esto lo hemos hablado Tanto con Daniel VICE Como con Dan Labry Con los dos grandes gurús De la conversión Sí, subir directamente Al doble Subir directamente Al doble Porque es un número entero Exactamente Yo he hablado con ellos Y los dos me dicen Que tanto En su Model 3000 En el caso de Dan Labry Como en el SFC2 De VICE La conversión A 96 desde 44 O a 88 desde 48 Es estupenda Y es excelente No es del todo Y sí Sí que lo es Pero que Aún así Tengamos en cuenta Que convertir De 44 a 88 De 88 a 44 Es una multiplicación Por 0.5 Claro Es muy fácil Es muy muy fácil El otro No es un 0.5 Sino que es un 0.4 Números Claro Tienes que hacer Sobre muestreo Submuestreo Tienes que ir haciendo Varios procesos Para llegar a la pronunciación La complejidad Es muy superior Y por lo tanto El grado de error también Entonces Siempre por defecto Lo llevamos al doble Ya es algo Que es parte De nuestra Forma de trabajo De nuestro workflow Una vez que subimos Pasamos Bueno A un inciso Todo el reloj Todo el Todo el tempo Maestro De todas las máquinas digitales De todas las máquinas digitales Que tenemos Lo da El Antelope 10M El reloj atómico A partir del Trinity Nosotros necesitamos Por lo menos Dos frecuencias de muestreo Para trabajar Porque efectivamente Muchas veces Recibimos algo 44 Sin embargo Procesamos 88 Necesitamos dos relojes Maestros diferentes Para eso Tenemos el Trinity Que tiene tres Es decir Que ante la misma Señal Subdivide De dos o tres Maneras diferentes Con la misma señal Pero por outputs diferentes El Trinity Está esclavizado Al ruido El Trinity Lo ves claramente aquí Está marcando Atomic Si te acercas Porque está Esclavizado Fíjate cuando yo apago El atómico Automáticamente pasa A Oven Que es el cristal De cuarzo interno Vale Yo ahora voy a volver A prender el atómico Va a calentar Tiene que calentar otra vez Aunque no se haya apagado nada Se espera mientras el generador Se calienta Y verás que Automáticamente pasa Atómico nuevamente Vale Es decir Esto Es ni más ni menos Que un distribuidor En este momento Ni más ni menos Que un distribuidor Que distribuye La señal atómica El reloj atómico A todas las máquinas digitales De la cadena Vale Entonces vemos El reloj Que determina Todo lo que hace En la interfase El sample rate converter Los convertidores Y Aquí arriba De esto no me has dicho nada Ahora te lo digo Pasamos Digamos Hemos subido 88 Y en 88 Vamos a procesar Si es que vemos necesidad Vamos a ecualizar I O Comprimir Limitar Aplicar Deezing Compresión multibanda En middle and side O en normal Fíjate El IQ Lo tengo seteado En este momento En middle and side Si Por ejemplo En el cual Voy a procesar A 88 A 88.2 Recibiendo El reloj Que tenemos Voy a procesar Mi ecualización En este caso Mi ecualización digital Si quisiera Si Middle and side Ecualización dinámica En algunos casos Aquí no lo vamos a ver Porque no hay audio En este momento Corriendo Pero Un segundito Vale Lo puedo setear En dinámico Si Y en el momento De tirar audio Esto actúa Entre comillas Como si fuera Un compresor multibanda Sobre esa banda Exactamente Con la Q Que yo quiero Con el pressure Que yo determino Un diesing Un compresor Un limitador También en midland side Si queremos Un multibanda O un Por ejemplo Si Un compresor multibanda En este caso Este es ecualizador Y este es de dinámica Efectivamente Este es el EQ1 DIN LP Ecualizador dinámico Linear phase De fase lineal Y este es el Digital Dieser Compresor limiter DS1 MK3 Efectivamente Es compresor Limitador Compresor multibanda Dieser Todo en uno Lo de fase lineal Es interesante remarcarlo Porque no todos los ecualizadores Son de fase lineal Son muy poquitos De hecho los ecualizadores De fase lineal Solo pueden ser digitales No existen los analógicos De fase lineal No puede hacerse Porque hay una cuestión De delay Introducido Que no puede hacerse Si Arratar el grupo Y de hecho En plugins Tampoco son tantos Los EQs de fase lineal Hay cada vez más Pero no son tantos Bueno Venimos Procesamos Si necesitamos Procesamos en digital Aquí Y de ahí nos vamos Efectivamente Volvemos al otro lado A los conversores Y me voy al DA Al digital analógico El Labri Quintessence DA-N5 Que es el El último Convertor Conversor DA De Labri Que reemplazó Al DA-924 Según algunos Según Bob Ludwig Bob Katz Bueno Muchos de los De los más famosos Ingenieros de mastering Del mundo Estamos ante Los mejores Convertidores Yo ya Como además Estoy en Este mundo Hace 27 años Y he probado Muchas cosas Yo ya tengo muy claro Que ya no hay Lo mejor Es decir Hay un nivel Al cual llegas En el cual Hay máquinas Que te gustan Que te gustan más O te gustan menos Yo no puedo decir Que mis máquinas Sean las mejores Del mundo Son las que Quizás No sé si Son las que más Me gustan En un sentido Son las que más Me sirven A mi propósito A la hora de trabajar Es decir Compararte un Labri De A Un Quintessence Gold Con un Vice DAC 1 MK3 Yo no puedo decir Que el Labri Sea mejor Son claramente Distinguibles Uno del otro Los escuchas Uno al lado del otro Y los dos Son maravillosos Y los dos Cuestan 8000 pavos Por un DA Estéreo Pero no puedes decir Que uno sea mejor Que el otro Hay ciertas Características sonoras De cada máquina Que bueno Te gusta más O para lo que haces El Labri Es más rock and roll En cierto sentido Y el Vice Es más Clásico O jazz Es más Es más Instrument Es más natural El Labri Tiene un punto De rock and roll Muy sutil Estamos hablando De cosas muy sutiles Pero audibles En un gran sistema De audio De monitoreo El 85% De lo que hago Es rock Pop Electrónica Me viene mejor El Labri Digamos Puestos a elegir Me viene mejor El Labri Entonces Pero si Ya llegas a un nivel De equipos Que tú me dices Yo quiero Un Malley Massive Passive O quiero Un Un Craneson Ibis O quiero No es uno Mejor que el otro Cada uno Tiene sus características Como ahora Como ahora comentaremos O dices Que se yo Quiero un Malley Barimú Clásico Típico De la compresión Yo he usado Años y años Un Marimú Y aquí no hay un Marimú ¿Por qué? Porque tengo otros Dos compresores Que hacen el mismo Tipo de trabajo No es exactamente igual Pero el mismo Tipo de trabajo Con ciertas Características Tímbricas Y de control Que a mí me molan más Y que sobre todo Me dan más control Que un Malley Barimú Que es una máquina Como decimos en inglés One trick pony Es un pony Que sabe hacer un solo truco Maravillosamente bien Pero un solo truco Entonces yo Bueno Tengo otro pony Que sabe hacer maravillosamente bien Un solo truco Que me gusta más Que el de Malley Y tengo otro Que me permite Un poco Un poco más de truco Luego tengo otros Cinco compresores Pero con otros trucos Pero es solo una comparación Y no puedo decir Que los míos sean mejores Que un Malley Barimú No lo son Simplemente me molan más O para mi forma de trabajo Son quizá más versátiles Volvíamos acá Nos íbamos al DA Aquí vamos a Este Realmente esto no es solo un DA Yo solo lo uso como DA Pero aquí incluso Tienes un controlador de monitoreo De altísima gama Que yo no uso Porque mi controlador de monitoreo Es el A Voz 2 Y estoy encantado con él Convierto a analógico Y efectivamente Cuando convierto a analógico Me voy completamente Hacia el otro rack Y me voy a mi consola Mi consola es la combinación Entre el Dangerous Master Y el Dangerous Liaison O Liaison Como es francés Es una consola El Master particularmente Es una consola súper sencilla Maravillosa Por lo que te da A nivel sonoro Que es entre comillas Nada Es posiblemente La consola analógica Más transparente De las que hay En el mercado del mastering Hay otras que son increíbles Como la SPL MTC Que es maravillosa Pero no es transparente Tiene un sonido Que mola mucho Pero claro Pero se lo estás impartiendo A todos estos masters El Manley Backbone Es una máquina Muy interesante A nivel Conexiones Pero tiene mucho sonido Demasiado Para mi gusto Por lo menos Esta es la más transparente Tiene unos amplificadores De entrada Y de salida Espectaculares Que me permiten Atacar mis máquinas De la manera que yo quiero Agregando Algo Por lo cual Dangerous Music Es muy conocido Que es Headroom Dando mucha caña Si quiero De una forma Súper Súper Invisible Ahí solo tiene un pote De salida Para no perder La imagen estéreo Que ya has conseguido Efectivamente Y luego tienes Un par de insertos Para tus máquinas Tienes Una matriz De middle and side Analógica Maravillosa Con la posibilidad De jugar Con su apertura estéreo Y tienes un par de opciones Para De monitoreo Que yo no suelo usar demasiado Un input monitor offset Un par de cosas Que son interesantes Pero sobre todo Esta consola Se hace muy interesante Aplicando El liaison Además Que te permite Aplicar Otras Seis Otros seis insertos A los Tres que tú ya tenías Es decir Te permite Que tengas muchas más cosas En paralelo En vez de tenerlas Interconectadas en serie Vale Y que tú decidas El orden Al que Conectas Ciertas Máquinas En este caso Yo decido Puedo intercambiar El orden De mis máquinas Como yo deseo Atacarlas Como yo deseo Y además Me da Cosa que yo Particularmente Uso poco Pero que es una Función muy interesante Me da Un Un loop De Para hacer Particularmente Compresión paralela A nivel analógico Para unir Dos de mis compresores ¿Sí? Y determinar La cantidad Que voy a utilizar De compresión En uno O en otro Y sumarlos ¿Vale? Entre ambas Haz alguna consola Súper potente Uno solo Es una consola Ya súper profesional Muy buena Pero que Cuando yo solo Tenía el máster Tenía la limitación De que tenía Muchas más Que tres máquinas Para insertar O tenía que estar pacheando O tenía que O Ya tenía varias máquinas En serie Que en general Solía usar En ese orden Porque Conozco mis máquinas Y en general Solía usar eso Pero a veces Tenía que tirarme Debajo de la mesa A repachar cosas Y es un coñazo Un coñazo Que usé así Durante cinco años Y que se puede hacer Y que te permite Un sonido muy bueno No hay ninguna Diferencia sonora Entre comillas Pero bueno Esto sin embargo Me permite Olvidarme Tirarme detrás De mi consola A repachar cosas Ya repacheo yo De la manera Directamente Directamente De la manera que quiero Entonces Entro a mi consola Y en mi consola Determino Qué máquinas De mi cadena Analógica Voy a meter En primer lugar Suponiendo Que así lo quiera Mi inserto 1 Es Posiblemente En mi experiencia Es la mejor Emulación De cinta Que se ha generado Jamás Que es el Anamod ATS1 Analog Tape Simulator Estamos hablando De una máquina Que Simula A Varios De los más Importantes Clásicos De la media pulgada Y un cuarto de pulgada Que se han hecho Aquí adentro Tengo yo Cuatro máquinas Metidas Que son Una Studer 800 Una 3MM79 Una Ampex 351 Y una Ampex ATR 102 ¿Vale? Con Dos tipos De formulación De cintas Diferentes Para jugar Con Las características De nanowebers 356 520 Nanowebers El flujo Que le pongas Y todos los controles Que tiene una máquina De cinta 30 15 7.5 Vías Vías Low Frequency Recording High Frequency Reproduction Para poder jugar Con el color Y la Entre comillas Calibración De tu máquina Lo cual te da Una variabilidad De colores Realmente De timbres Estupenda Tiene botones Estoy record El record Es un Im Y el Stop Es un bypass Vale Juegas Con ello Entonces Yo trabajé Muchos Muchos años Con cinta Tanto En grabación Y mezcla Como en mastering Y vendí Mi Studer 800 Cuando Cuando probé Esta máquina Obviamente La usábamos Muy poco Ya en ese entonces Era Bastante difícil Conseguir cintas En buen estado Para poder Backup El material Pasarlo por ahí Y volver Era un coñazo Seguimos haciendo Dos o tres Masters Con cinta Al año O alquilamos Máquina Que obviamente No tenemos que preocuparnos Nosotros De mantenerla El mantenimiento O vais a un estudio Y hacéis el transfer Y fue No En general En general Lo alquilamos Siempre Siempre lo hacemos aquí Con nuestro monitoreo Porque decidimos Qué convertidores usar Tenemos dos o tres Opciones diferentes Chequeamos Queremos ver realmente Lo que escuchamos En ese sentido O muchas veces El mismo cliente Trae sus máquinas Muchas veces El mismo cliente Trae sus máquinas Gente Con la decisión De trabajar En cinta Y o trabajamos Desde la cinta O hacemos El backup Directamente El transfer A digital Con nuestros Convertidores Y ya seguimos En digital Desde ahí Entonces Las veces Que necesitamos Pensamos Que mola La cinta Yo te puedo Asegurar Que yo A mí me cuesta Escuchar La diferencia Entre esta máquina Que es puramente Analógica Evidentemente Aunque sea una emulación A la realidad De las cintas Con las que yo Solía trabajar Es maravillosa Habría que ver Cómo lo hace ¿Cuál es el sistema Que usa? Bueno Bueno Es todo Son todas Placas Adentro Completamente Analógicas Yo nunca me puse A investigarlo Realmente Exactamente Cuando hagamos El tutorial Podemos incluso Sacarlo Y abrirlo Pero seguramente Vamos a usarlo En el tutorial Para poder ver Un poquito Lo que hace la máquina Después de estos En caso de querer utilizarlo Nos vamos al siguiente inserto Y el siguiente inserto En realidad es mi liaison Yo ya tengo conectado El liaison A ese inserto Con lo cual Y es un inserto Que sale a más insertos Efectivamente Que me permite insertar Cualquiera de mis máquinas Es un inserto de insertos Es un inserto de insertos Que me permite insertar Cualquiera de mis máquinas Y trabajar Incluso en mi lanzai Que es algo que yo Particularmente hago mucho Mucho Porque nos permite Un grado de control Muy, muy, muy amplio Que a día de hoy Con la cantidad De producciones Caseras Digitales En home studios Sobre todo Con monitoreos Poco controlados Nos permite Un grado de control Sobre la mezcla Que si no No tendríamos Además de que Lógicamente Tratamos de trabajar Siempre con el ingeniero De mezcla Con el productor Con feedback Pidiendo muchas veces Modificaciones en mezcla O más que pidiendo Diciendo Creemos que la mezcla Necesitaría esto O lo otro ¿Qué te parece a ti? Y a partir de ahí Que ellos lo modifiquen Y nos lo vuelvan a mandar Pero en cualquier caso Sí que nos permite Un grado de control De control instrumental Que sin mi lanzai No podríamos tener Incluimos En el momento En que nos sentamos En el master Decimos Bueno, ok Vamos a colocar Nuestro bus audio Nuestro ecualizador Uno de nuestros Ecualizadores principales Nos ponemos en el bus audio Trabajamos en mi lanzai O no Con left right Este ecualizador Como tantos De nuestras máquinas Están hechos Exclusivamente para nosotros Tal es así Que podés ver el logo En la máquina Esta es una edición De mastering Que es la edición Mastering Mansion Con más menos 11 decibelios Cuando la versión De mastering normal Del bus audio Rec 2.2 Es más menos 8 dB Pero la realidad Es que hoy día Como exactamente Por lo que decía ¿No? Muchas veces Te encuentras Con que tienes que Lamentablemente Aplicar Más procesamiento Del que querrías Y a veces 8 dB No alcanza Sobre todo 8 dB De un ecualizador Que es muy muy transparente Muy muy quirúrgico Que no son 8 dB De un Manley Masipasivo 8 dB No significan Lo mismo En un ecualizador Que en otro Y esto es realmente así Debería ser Debería serlo Y sin embargo Eso hace a las diferencias Sonoras de cada máquina 8 dB Yo te pongo 8 dB En las mismas frecuencias En el bus En el Manley Y en el Ibis Y en las 3 Vas a escuchar Cosas No completamente Pero Netamente Y notoriamente Diferentes Entonces Bueno En este caso Pedimos Una versión Más 11 Que nos permite Tener Pasos de 1 dB En todas las frecuencias Aunque perdamos Algún paso intermedio A medio dB Que molaría tener Nuestro Massive Passive Mastering Que también es Versión Mastering Mansion Porque en este caso Tiene Modificadas las válvulas No son las válvulas De fábrica Son válvulas Decididas Entre comillas Por nosotros Digo entre comillas Porque aquí Aquí está Nuestro Nuestro Jefe De mantenimiento Que además Es posiblemente El encargado De mantenimiento Más famoso De España Y además Un grandísimo Diseñador de audio Que es Pablo Cajayan Pablo Cajayan Ha modificado Esta máquina Para nosotros Eligiendo Junto a nosotros Las válvulas Y además Generando Un power supply Externo Hemos quitado La fuente de alimentación De esta máquina Y hemos generado Y Pablo Lo ha montado No sé si lo podemos En una cajita Porque está En una cajita Aquí abajo No sé si llega a saberlo Esa cajita Sí Bueno Ese es el power supply De nuestro Manly Massive Passive Es el power supply Interno Quitado de adentro Modificado por Pablo Y puesto dentro De la cajita Lo cual entre otras cosas Ha bajado unos 15 dB De ruido De nuestro Massive Passive Una de las características Típicas del Massive Passive Es que es relativamente Ruidoso De una forma muy molona Pero ruidoso Y cuando tú estás En mastering Agregando muchas máquinas No quieres agregar Necesariamente Mucho ruido Entonces Prácticamente Todas nuestras máquinas Tienen mejoras Para reducir El piso de ruido De la cadena final El Ibis Versión mastering Esta es la versión Mastering Pura y dura No tiene ninguna Modificación Esto es algo que Yo he hablado además Con Dave Hill Como te comentaba antes Yo soy Creo que puedo decir Bastante amigo Si de alguien Soy amigo En el mundo De la industria Del audio Es con Dave Hill Con alguien con quien Nos vamos a comer Cada vez que nos vemos Y que considero Un genio absoluto Y una persona Muy interesante Es un friki absoluto Friiki total Pero es maravilloso Es una persona Con quien es maravilloso Hablar de la vida En general Y del audio En particular Yo no encontré Nada que no me gustara De este ecualizador Exceptuando el hecho De que es Dos unidades de rack Y que por lo tanto Es un poquito más Incómodo A la hora de trabajarlo Pero también Todo paso por paso Como todas nuestras máquinas Una vez que las Decidimos tomar Es un ecualizador Maravilloso Con un grado De transparencia Increíble Sobre todo Porque es una Transparencia musical Allí donde Por ejemplo La típica transparencia De GML Con la cual Trabajé muchos años Es mucho más estéril Es una transparencia Casi de De estar dentro De un hospital ¿No? Es una sensación De nada Aséptica Que en algunos casos Mola mucho Y en otros casos Es horrible Porque justamente Es aséptica Esta es transparente Pero es musical Tal es así que Es uno de los No sé si el único Pero si el primer EQ analógico Que no solo te habla En frecuencias Sino que te habla En notas musicales Es decir Está afinado Es un EQ Que en sus frecuencias Está afinado A un DO 33 A un SOL sostenido 52 A un MI 82 Qué curioso Está afinado A notas musicales Y cuyas frecuencias extra Como casi todos los EQ Te traen una opción Para subir las frecuencias Es un semitono por encima O un semitono por debajo Si estás cortando Esto te sube un semitono No te sube la frecuencia Te sube un semitono La frecuencia que tú tienes Es decir Tiene una relación musical Que no tiene ningún otro EQ Que yo conozca Qué curioso Y sin ninguna duda Tiene un sonido maravilloso Y como la gran mayoría De las máquinas de Craneson Tiene también un extra Como casi todos los Craneson Que es Que no es una única máquina Sino que es muchas Porque tiene una opción De coloración Color Que lo que hace Es agregarte segundos Y terceros armónicos En la cantidad Que tú decidas En relación al aumento O disminución Que tú hagas En la banda Por lo tanto En este caso Estos son mis tres EQs analógicos Principales A nivel paramétrico Pero hay un cuarto Que es el Dangerous Vax EQ ¿Por qué digo Principales Y el Vax lo separo? Porque el Vax No es más Ni más ni menos Que un Vax Sandal Es un EQ Shelving De tipo Vax Sandal Que solo te permite Hacer Shelvings de agudos Y graves Y por lo tanto No lo considero Lo uso muchísimo Y es maravilloso Pero no lo considero Al mismo estatus Que considero Los tres principales Porque es Lo que decía Es un one trick pony Es una máquina Que sirve para hacer Un solo truco De una manera maravillosa Pero es un solo truco ¿Vale? Estos son nuestros Cuatro EQs analógicos Hemos probado muchos más Hemos tenido varios más Todos muy buenos Pero al final Dices Por un lado No puedo tener todo Entre otras cosas Por lo económico Incluso por el espacio Ya no nos centran Más cosas Y por otro lado Porque realmente Con esta paleta De opciones Que tengo Cubro el 99% De mis necesidades Evidentemente También incluso Tenemos algunos Plugins a disposición Que en algunos casos Usamos Y además tenemos Nuestro EQ digital Vice Con lo cual En realidad Tenemos en nuestro Arsenal Cinco EQs De gama altísima En hardware Cuatro analógicos Y uno digital Sumados A los maravillosos Algorithmics En linear phase Y al blue En minimal phase Cualquier cosa Que pueda poner aquí A ver Que usas En Sequoia Sí Sí Somos usuarios De Sequoia Desde hace muchísimos Muchísimos años Y es Y te soy sincero Por más que Todos los programas Y el Sequoia Incluido Tienen sus bugs Y sus problemas Dudo mucho Que alguna vez Me vaya a mover de él Porque es un programa Terriblemente cómodo Para trabajar Terriblemente rápido Que insisto Tienen sus bugs Como lo tiene el Seidy Como lo tiene el Pyramix Como lo tiene Prácticamente cualquier programa Pero Que más allá de eso Déjame que Me muevo aquí arriba Estoy en Más allá de eso Me permite trabajar De una manera Súper cómoda Súper rápida Y no hay nada Que yo Debo hacer normalmente Incluso ediciones Muy potentes Al estilo 4point editing Que no puedo hacer aquí Y aquí Efectivamente Te decía Tenemos A nuestra disposición Los algoritmics Linear face ¿Se lo usan mucho Los plugins? No ¿O usas más? Yo muy poquito Yo muy muy poquito En algunos casos Particulares Puntuales Si que uso Efectivamente Estos algoritmics Tanto el orange Como el red Y el blue En algunos casos Puntuales Cuando el blue Es el que no es Linear face Y por lo tanto Es el que tiene Cierta coloración Y tiene varias Opciones de coloración Que son todos Entre comillas Clones De los más famosos Ecualizadores De la historia Y que en algún caso Puntual Siendo como son Muy buenos clones Puedo poner En cantidades Muy 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 mínimas Muchas veces Cuando tenemos Trabajos por stems Tenemos una voz Por separada Lo que fuera En esos casos Puedo hacer Pequeñas correcciones Como si estuviéramos En realidad en mezcla Porque eso es lo que son Stems al final Pequeñas correcciones Sobre algunas De esas pistas Y esos son los casos ¿El material te suele llegar En dos pistas? Lo pedimos en dos pistas Y si el cliente Quiere stems Bueno Digamos que Lo hablamos puntualmente Con cada cliente Hasta dos stems Instrumental y vocal Cobramos lo mismo Porque el mundo Nos ha hecho Tener que adaptarnos A eso A partir de ahí Tenemos clientes El último disco De extremo duro Nos trajeron 27 pistas Bueno Nos pagaron Otra cosa también Evidentemente Y también hubo Un trabajo eso De remezcla Entre comillas Muy pequeños Muy sutiles Pero que si no hubiéramos Tenido las 27 pistas No lo hubiéramos podido hacer Son formas de trabajo Y eso casi que lo dice Y demás el cliente Si tú me preguntas a mí Mándame un left right Mándame un left right Y yo trabajo contigo Para mejorar tu mezcla Yo te digo Lo que creo Que mola Cambiar en tu mezcla Lo que mola en tu mezcla Lo que no mola tanto Lo que podrías cambiar Tú lo escuchas Y me dices Nick Tienes razón O Nick No Esto está así Porque queríamos Que fuera así Perfecto Ningún problema No lo modificamos Estupendo Si yo ya tengo Control sobre la mezcla Todo bien Genial Pero Debería Debería haberlo hecho En ingeniería de la mezcla En principio En principio Es parte del mundo En el cual vivimos Y lo hacemos Me voy a dar contado Te hemos contado Los ecualizadores Efectivamente Es decir Que entre comillas Realmente tenemos Cuatro ecualizadores Analógicos Y dos ecualizadores digitales Que en realidad son más de dos Pero Dos ecualizadores digitales Realmente los más potentes A nuestra disposición Y luego tenemos Tenemos la máquina de cinta De la cual hablamos Tenemos la consola Y luego Lo otro típico Que nos queda por hablar Son los compresores Y limitadores De los cuales tenemos Una amplia gama Muy muy buenos también Podríamos empezar quizás Por Bueno ya hemos hablado Del DS1MK3 A nivel control digital A nivel control dinámico No hay nada que se le asemeje No hay nada que se le parezca Y esto Lo podrá constatar Cualquier ingeniero de mastering De renombre Lo dice Bob Ludwig Lo dice Bob Katz Lo dice Ted Jensen Es decir A nivel control No hay nada que pueda controlar De la manera que controle Esta máquina Entre otras cosas Porque Tienes tres releases Diferentes en la misma máquina Porque tienes una cantidad de opciones Predilays Una cantidad de cosas realmente que no tienes en ninguna máquina analógica Y de hecho tampoco en ninguna máquina digital Tiempos de ataque de 20 microsegundos Tiempo de ataque de 800 milisegundos en la misma máquina Es decir Es decir Puedes realmente jugar a nivel control como ninguna otra máquina Rayos de 1000 a 1 O La única máquina en el mercado a nivel hardware Que es Expansor Lo cual es maravilloso Lo cual es maravilloso cuando quieres realmente recuperar algo de dinámica En el mundo de la hipercompresión en el que vivimos Si el cliente no está satisfecho con esa hipercompresión Porque se la hicieron en mezcla por ejemplo Como lamentablemente ocurre mucho Bueno esto nos permite recuperar parte En algunos casos Si es que tenemos algo para capturar Nos permite recuperar parte de esa dinámica Y además estamos por suerte en un momento En los últimos años sobre todo En un momento en el que Por suerte se está retrocediendo en la guerra de volumen Ya era hora Ya era hora Hay varias novedades No son novedades en realidad Hay varias cosas interesantísimas a nivel reproducción Como el hecho de que YouTube Desde hace unos 6 meses Ha empezado a utilizar un AGC Un Automatic Game Compensation No importa si tú pones un tema de los años 70 Con un RMS de menos 18 O pones a David Guetta con un RMS de menos 4 Los dos suenan al mismo volumen en YouTube Y YouTube ha pasado a ser el reproductor número 1 de música del mundo Por encima de Spotify Y por encima de iTunes Spotify está aplicando el mismo sistema No es el mismo algoritmo Pero el mismo sistema Spotify está aplicando un sistema En el cual no importa Cómo mandes tú el máster A reproducción en Spotify David Guetta Y los Beatles sin remasterizar suenan al mismo volumen Eso está bien Eso está maravilloso iTunes Radio está haciendo exactamente lo mismo Y iTunes particularmente Estamos luchando los ingenieros de mastering Para que una función que casi nadie sabe que existe Que cuando te vas a preferencias Playback Hay una función Un tick Que no viene por defecto Y estamos luchando para que venga por defecto En la próxima versión Es reproducir todos los temas al mismo volumen Y aplicar un automatic gate Que lo tiene iTunes Pero que no lo tiene por defecto En el momento en que iTunes lo aplica por defecto La agarra el volumen se acaba Porque ya no va a haber ningún sistema de reproducción De los major En los que tú escuchas una diferencia Por hipercomprimir algo O por dejarlo dinámico Siempre soneras igual de fuerte Igual que en la radio En la radio Los temas que mejor suenan Son los temas más antiguos Los que tienen más dinámica Porque hay una cadena de reproducción en la radio Que es tan grosera Que te comprime y te hipercomprime eso Que no tiene ningún sentido Mantar algo ya hipercomprimido Porque lo vas a A volar a comprimir Lo vas a volar a comprimir En realidad no va a comprimir nada Lo que va a hacer es distorsionarlo más El volumen es el mismo Tú escuchas en la radio Una radio de 80 M80 Y escuchas un tema de los 80 Y escuchas un tema actual de Madonna Que suena al mismo volumen Sí Bueno Eso es algo que los clientes deberían preguntarse Y eso es algo que los ingenieros de mastering O por lo menos algunos ingenieros de mastering Intentamos tomarnos el trabajo de explicarlo A aquellos clientes que quieren aprenderlo Porque también hay clientes que no quieren escuchar Y que deciden que su música tiene que sonar como ellos quieren Ningún problema Nos pagan Nosotros lo hacemos ¿Te fijan ellos en el nivel de RMS? Nos fijan ellos en el nivel de RMS Lamentablemente Es así y bueno Y es parte del negocio Es decir, yo al final vivo de esto Y a quien lo quiere escuchar Y a quien entiende que yo tengo un cierto conocimiento Que ellos quizá no tienen Así como ellos tendrán alguno que yo no tenga Yo estoy dispuesto a darlo ese conocimiento Y a explicarlo Después la decisión la toma el cliente Al final ellos me pagan De aquí salen cosas A niveles muy superiores a los que yo querría que salieran Pero es así Es así De aquí Y tú hablas con Ted Jensen Que es el ingeniero de mastering Número uno de Sterling Sound Que es la casa de mastering más famosa del mundo Yo he hablado con él Y he hablado con Bob Ludwig Y con Bob Katz Y con todo el mundo Y es decir Y lo que te dicen es lo mismo Es decir, si fuera por mí Yo masterizaría 8 y 10 dB más bajo Pero al final masterizo por mi cliente Y mi cliente me pide esto Y me da la referencia a este Y me dice Tiene que sonar este volumen Yo lo hago A lo sumo te digo No te lo recomiendo Pero la decisión es tuya El que pagar es tú O sea, al final el cliente siempre tiene razón Aunque no la tenga Eso es un poquito así Entonces Después está eso Están los clientes Con los que Clientes de toda la vida Clientes que nos mandan 4, 5, 10 trabajos al año Con los que ya hablas Desde otra perspectiva Que ya En general ellos ya Saben Lo que tú les puedes dar Lo que no les puedes dar Lo que les quieres dar Y lo que no les quieres dar Aunque se los des Y tienes discusiones más abiertas Más interesantes Sobre lo que se debería O no debería hacer Y ellos mismos te dicen Mira, en este disco Este disco lo decido yo Por lo tanto Haz lo que tú quieras Que suene de puta madre No me importa el volumen Aunque suenes a menos 14 Que sería lo suyo Que sería lo suyo Y luego tiene El mismo cliente Te dice Este disco es para tal Para tal artista Y tal artista me pide esto Y quiere esta referencia Yo sé que es una mierda Pero Nick Hagamos esto Es parte del trabajo ¿A qué nivel recomendarías tú Un nivel de RMS adecuado? Es que depende de la música Roberto Yo siempre empiezo a masterizar Y esto lo veremos Cuando hagamos el tutorial Yo siempre masterizo Para sonar lo mejor posible Es decir Cuando yo empiezo a masterizar Me olvido del volumen Y lo hago sonar Lo mejor que puedo Y aplico la compresión Que quiero aplicar Por sonido Porque me mola Porque es lo que me pide La canción Y de pronto Después me fijo El RMS al que estoy Y a partir de ahí digo Vale Cuando tengo al cliente al lado Le digo Esto es lo mejor Que yo puedo hacer Sonar tu canción A partir de aquí Todo es para peor ¿Apretamos? Tú me dirás Yo empiezo a apretar Y tú me dices ¿Cuándo te mola? ¿Cuándo no te mola? Y después te lo llevas Y lo escuchas Y me dices Nick, estamos muy bajos Tienes que apretar Dos debes más Pasa nada Yo te aprieto dos debes más Pero cada debes que te apriete Ya sabes que implica No solo una pérdida de dinámica Sino un grado de distorsión extra Bueno Pérdida de estéreo Pérdida de profundidad Y mil cosas El problema de la guerra de volumen Es que no solo afecta la dinámica No solo afecta la dinámica Afecta mil parámetros del sonido El estéreo principalmente Por ejemplo Entonces Todo bien Pero yo siempre masterizo El primer momento de mi máster Es hacerlo sonar lo mejor posible Y es como Vale Eso es lo que queda en mi cabeza A partir de ahí Lo aprieto lo mejor posible Con las mejores máquinas posibles Con mi mejor conocimiento posible Para que suene lo más fuerte posible Lo menos destrozado posible Entre comillas Siempre ha pedido el cliente Si el cliente No me pide tanto volumen Lógicamente Gracias a tener las máquinas que tenemos Gracias a tener el conocimiento que tenemos Bueno Das más el pego Entre comillas Es decir Se notan menos Los efectos de la sobre Hipercompresión Yo por ejemplo Casi nunca uso limitación Y somos muy pocos los ingenieros de mastering Que casi nunca usamos limitadores Yo tengo otras técnicas Y evito la limitación Porque gracias a evitar la limitación Mantengo transitorios Mucho más Que la gran mayoría de los ingenieros de mastering Lo veremos también en el tutorial Seguimos hablando de compresión Nos volvemos un poquito al lado de mis compresores Tenemos Básicamente Tres compresores que son cuatro El STC8 Además del DS1 del digital El STC8 Que es No sé si decir el compresor más transparente Porque más bien decir No es el compresor más transparente Pero es uno de los más transparentes Pero claro Siempre como explicaba en el caso del IBIS Es una transparencia Con un grado de musicalidad Que no tiene por ejemplo Un Millenia Que es un maravilloso compresor Que es un poquito más transparente Pero que es Bastante más aséptico Que no tiene un GML 9000 Ah 2200 No, no, no 8200 es el EQ Y el 9500 es el EQ de mastering 80 No me acuerdo Luego te pongo el modelo No me acuerdo Yo trabajé con él Que no lo tiene Que es terriblemente aséptico Tiene un control Espectacular Impresionante Pero con un grado De asepsia Que a veces es como Necesito Casi te diría No puedes tomar nada Que sepa Muchas veces es aburrido Muchas veces es indeseable Pero a veces es lo que necesitas A veces necesitas esa absoluta transparencia Y mola mucho Yo trabajé muchos años con los GML Me das a elegir Me quedo claramente con un S7-S8 Que es súper transparente Pero que tiene un punto de musicalidad Tiene un punto de agregar algo muy mínimo Pero que mola mucho Entre ellos Un efecto de tamaño Es decir Ya solo el hecho de agregarlo Te amplía el tamaño De tu De tu De tu señal De tu audio Y un nivel de control Espectacular Y un nivel de De capacidad De compresión Que puedes comprimir 10 dB Y casi no notar la compresión Y sin embargo Estás reduciendo 10 dB No es que lo haga De hecho No me gustaría hacerlo Y tener que hacerlo Pero si lo tuviera que hacer Es la máquina más transparente De las que tengo Además del Vice Para hacerlo de una Mucho más musical Que el Vice Justamente El Vice siendo digital No es precisamente musical Se acerca más a un GML Con mucho más control De ahí nos vamos Nos vamos a ir aquí Nos vamos al Chandler LTD2 Que es un clon Literal Entre comillas De un Nib 2254 Es un One Trick Pony Es una máquina de color Es una máquina antigua Con un sonido vintage Que a mí me gusta muchísimo Para ciertas producciones Sobre todo rock and roll Es un sonido Muy años 60 Es un sonido Con una Presencia En medios agudos Que mola mucho Que mola mucho Mucho Realmente Es decir Solamente a veces Muchas veces Es una máquina Que como veréis Quizá en el tutorial Yo a veces la uso exclusivamente Por su ganancia Es decir No comprimo Muchas veces No comprimo Simplemente Simplemente Subo un dB Dos Tres dBs Del amplificador De ganancia De output Que trae Y ya La imagen es diferente La imagen es diferente Para ir a color ¿Cómo? Le añades color Le añades color Efectivamente Es una máquina de color Como todas ellas Son máquinas de color En cierto sentido Pero esta es una máquina De entre comillas Mucho color Entre comillas Bueno eso mola O no Mola si la tienes Con otras opciones Efectivamente Yo como siempre digo Mola tener una paleta De colores muy amplia Es una máquina Que usó No sé Uno de cada tres O cuatro masters ¿Vale? Es decir Es una máquina Que es ese color Cuando quieres ese color puntual Y que a nivel compresión Es una máquina Con muy poco control Entre otras cosas Porque el ratio Es 5 a 1 Y es 5 a 1 ¿Vale? Por lo tanto Por eso te digo Que es una máquina de color Y que a nivel compresión Es una máquina Que hace Una compresión Determinada Y nada más Que a veces mola mucho Y en otras no mola nada Entonces no lo pones O solo pones Los amplificadores de ganancia Nos vamos al Shadow Hills Este es el que Este es el que He visto yo En Reno Studios Este no El que viste tú En Reno Studios Digo que no Porque lo vendí yo Ah lo vendiste tú Es el El Que ya no se hace más Que es la Déjame que te explique Rápidamente Este el Mastering Compresor Es el único compresor Del mundo Que no es un compresor Son dos compresores Ajá De aquí Para arriba Tienes Un compresor óptico Entre comillas Un clon de una Leadosa En el cual tienes Un Optical Threshold Y un Optical Gain Tal cual Y nada más Compresor Optical Bypass Out Aquí entra el compresor Y el compresor De debajo La sección de debajo Es un compresor VFA Ah De gama muy alta Compresor VCA Y son de hecho Discreto O sea son dos compresores Son dos compresores separados Que tú pones Tú tienes un Master Input Digamos un Master Bypass Pones todo el sistema Y luego decides Que el compresor VCA No lo quieres usar Y el óptico sí O que el óptico No lo quieres usar Y el VCA sí O que quieres usar los dos En serie Por lo tanto Realmente son Dos compresores En la misma máquina Sumados A tres transformadores De salida diferentes Que tú decides usar Nickel, Iron, Steel Dependiendo del material Dependiendo del material Que tú quieras Dependiendo del material Del bobiado Efectivamente Nickel siendo un poquito Más transparente Iron un pelín más coloreante Y Steel siendo ya más Grosero ¿Vale? Cada uno con sus propias Características Tímbricas además Entonces en realidad Son dos compresores Realmente son dos compresores Que tú pones Separados O no Que hacen dos cosas Además está muy bien pensado Porque son dos compresores Opuestos Un compresor que es Tremendamente lento Tremendamente lento Con una respuesta Cremosa Es un L-A-2-A Tienes que pensar Musical Musical Cremosa Muy lento Muy de un fluir Muy suave Que genera Una sensación De apertura estéreo Maravillosa Este en particular Y el VCA Que es Bueno Entre comillas Podrías hablar De un clon De un SSL De un SSL antiguo De un GL384 De la mesa No es un clon Realmente de él Porque no plantea Ese tipo de sonido Los componentes Son diferentes La ganancia Tiene otro color Pero es ese tipo De compresión Punchy Pegada Los VCA Son de DBX Son de No tengo idea Te soy sincero Esta es una máquina Que todavía No hemos No hemos tocado Lo hemos hablado Con Pablo Para modificarle Alguna cosa Que No estoy Del todo convencido Alguno de los transformadores No me termina de convencer Y posiblemente Los cambiemos Y Pero Pero hay que investigarlo Es decir A veces las modificaciones Que hicimos La modificación del mailing Nos tomó Entre que la planteamos Y la hicimos Un año y medio Pablo está hasta arriba De trabajo Por más que a mí me da prioridad Porque además Es el servicio técnico Autorizado De todas las marcas Que nosotros llevamos Pero está hasta arriba Entonces para hacer Una modificación De una máquina Necesita tiempo Para sentarse Destriparla Analizarla Comentarlo conmigo Que analicemos Lo que nos daría Cada uno Y a partir de ahí Decir Bueno ok Pablo Vamos a hacerlo Entonces a veces Le tengo que mandar A la máquina La tiene que destripar Para mandar a la máquina Tengo que tener Dos o tres días libres Que él tenga libres Libres Que él me pueda dar Que eso no ocurre Muy seguido Ni que yo los tenga libres Ni que él me los pueda dar Entonces Llevárselo Analizarla Mandármelo de vuelta Decirme lo que Lo que descubrió Lo que le parece Que podríamos cambiar Modificando el sonido O sin modificar el sonido Es un trabajo Al final Que nos Que le dedicamos Ambos porque Somos un poco frikis Y eso ya no lo puedes usar Bueno Hasta que no lo hacemos Es que él no lo toca Hasta Sí sí Él no lo toca Él no lo toca Hasta que decidimos hacerlo Lo analiza Lo cierra Me lo manda de vuelta Para que yo lo pueda Seguir usando Y a partir de ahí Tomamos las decisiones Cuando tomamos las decisiones Si ya son un par de semanas Que me quedo sin usarlas En general lo hacemos En periodos de vacaciones No solemos estar cerrados Porque como somos Dos ingenieros de mastering Siempre intentamos Que haya uno trabajando Pero bueno Tratamos de que Quizá en la semana de navidad Que hay tres o cuatro días De vacaciones O en las vacaciones mías Mandamos la máquina Y Luis Si tiene que masterizar algo Se queda sin una de las máquinas Bueno Tenemos máquinas de sobras Por suerte Este es un compresor punch Es un compresor de pegadas Un compresor para Casi te diría que uso Sobre todo Para generar pegada No para quitar Sí Te pones un ataque lento Quizás Le suelo poner un ataque lento Que dejó pasar el transitorio Un release lo más rápido posible Y dependiendo Sí Fíjate que Tal y como está Tal y como está El último seteo El ataque está En el más lento En el 30 milisegundos Sí Discrete attack 30 Es como Es parte de lo que Como el compresor de SSL Como el de API En los 1500 Sí Sí Pero Es el desarrollo Es sobre todo Es más como el compresor de SSL Y te diría que más como Un vértigo sound A nivel gama alta Para los que lo conozcáis Un vértigo sound azul Maravilloso Un compresor maravilloso Que es quizás el más punchy El más gama alta De los que De los que se venden A nivel VCA Junto con el Shadowhills Entonces te decía Que Reno El que tiene Es el que era La versión exclusivamente óptica Que era el Opto El Optograph El Shadowhills Optograph Que no se hace más Hace dos o tres años En formato 500 Que va a ser uno chiquitín Exactamente Pero el formato grande Con estos vúmetros El Optograph Que es el que tienen en Reno Que es el que yo les vendí Es maravilloso Es exactamente El mismo que hay aquí adentro Exactamente el mismo Pero Shadowhills Yo lo hablé de esto Con Peter Rirdon Con el diseñador Me dijo que decidieron Discontinuarlo Porque querían vender Más Mastering Compressors Es una Marketing puro y duro Joder Lo que no me gusta A esta gente Es la web que tienen Que es horrible Es horrorosa Maravillosamente divertida Que yo Pero es como Una web tiene que ser Informativa Tienes que poder usarla Pero bueno Si conocieras a Peter Rirdon El diseñador Entenderías Por qué es O sea Yo lo veo En todas las ferias Y es un tipo Que va vestido A los que habéis visto Mad Men Bueno Va vestido De alguno De Don Draper Con sus zapatos De colores Bueno No de Don Draper Casi te diría Que de alguno De los otros personajes Es un personaje Que sale casi De la segunda guerra mundial Él mismo Y por eso Tiene la web Que tiene El manual De la máquina Sí, sí, sí Es impresionante El manual De la máquina Te dice Que se autodestruirá Cómo destruir la máquina Si es capturada Por los enemigos Bueno Ese es Peter Rirdon Ese es Peter Rirdon Y bueno Es un diseñador Es un friki loco Como otros Bueno En este caso Realmente Su web Es una Es un dolor de ojos Por decirlo Suavemente Para pasarse un rato Y nada más Pero no entréis A la web Para saber de las máquinas Porque no las vais A encontrar Básicamente Y él decidió Como una cuestión De marketing Que no le convenía Vender el Optograph Porque quería vender Más Mastery Compressor O sea que Se hacía la competencia Así mismo Claro Una pena Porque es una máquina Que mola mucho Para comprar la suelta También El Vintage Design VDC Vintage Diode Compressor Es un clon Del Nib 33609 Sabéis que El 33609 Es una Un upgrade Del 2264 Que a su vez Fue un upgrade Del 2254 Suenan muy diferentes Al 2254 original Porque son Los materiales Que Rupert Nib En ese momento Usaba Eran Completamente Diferentes De hecho Por eso Tengo ambos A mí Yo soy Muy fanático De Nib De Rupert Nib No de Rupert Nib Designs No confundáis De los viejos Diseños De Rupert Nib Y de Rupert Nib En particular Que seguramente Es el mayor genio Del audio Que ha pasado Por aquí Por lo menos De los que se conocen Y a mí Siempre me gustaron Mucho Yo En mi época De ingeniero De grabación Y de mezcla Hace ya muchos Muchos años Tuve la suerte De trabajar Con 1073 originales 1084 1272 Nibs VR Más modernas Ya con otros sonidos Y siempre Me parecieron Equipos maravillosos Entonces Incluso Con 2254 Por lo tanto Siempre que aparece Algo de Nib Algún clon Bien hecho de Nib Intento probarlos Y si me gustan Me los quedo Casi como Como algo personal Dicho lo cual No lo uso demasiado En este momento Está apagado Dicho lo cual No lo uso demasiado Porque Realmente no lo necesito Realmente no lo necesito Y no me da nada En general No me da nada Son muy pocas las veces Que me da algo mejor De lo que me da La combinación De algunos otros compresores Porque además Como veréis en el tutorial Yo suelo Usar combinaciones De equipos En general Es decir No suelo usar Un EQ y un compresor Muchas veces Uso 4 EQs Y 3 compresores O 5 Es decir La profundidad De procesamiento La profundidad De imagen Que te da El uso De la combinación Entre comillas Correcta De máquinas No te la da El uso De uno solo Y con esto Terminamos Con la etapa De compresores Y nos queda Por último Dos máquinas Que son El Crane Zone Y el Black Box El Black Box Es la primera unidad Que hay en Europa Llegó ayer Ah pues muy bien Salió hace 15 días Es un generador De distorsión De válvulas Armónica Valvular Como podéis ver Las válvulas Ahí en el medio En todo triodo Exactamente Ni más ni menos Que permite filtros Para filtrar El grado De distorsión Exactamente Ni más ni menos Que un generador De distorsión Armónica Valvular Lo hemos puesto Aquí Ayer No lo he probado No está ni conectado No está ni conectado Como os digo Lo hemos puesto ayer No lo hemos probado No lo hemos puesto ayer Porque llegó ayer Llegaron dos unidades Una que ya teníamos vendida De pre Antes de que saliera Y una para nosotros Porque son estas cosas Que cuando salen A mí me interesan Probarlas en mi estudio Realmente Porque Porque les veo Le veo La verdadera posibilidad De De ser útiles Y lo que escuché En las demos de YouTube Que imagínate Que las demos de YouTube Son lo que son Y se escuchan Como se escuchan Y aún así Me sorprendieron gratamente Aún así Me sorprendieron gratamente Para decir Voy a encargar uno para mí Y lo voy a probar Que no me gusta Bueno Se venderá como bestock Estará aquí 15 días Y si no Se venderá como unidad de demo Pero es muy interesante Realmente las demos Son muy interesantes Y por último El Craneson Head Que como Seguramente todos O casi todos sabéis Es un maravilloso ADDA Que durante muchísimos años Fue mi ADDA principal Pero que hoy día No uso Como convertidor Porque tengo Los Labri Gold Más allá de que Dos o tres veces al año Los uso como convertidores Para proyectos muy puntuales Porque conozco sus características Y me mola lo que dan En esos dos o tres proyectos Y por lo tanto No uso los Labri Y uso los Craneson Siempre trato de tener Al menos dos opciones De prácticamente todo Más allá de que La diferencia en cuanto Realmente a calidad Es notable Esto es un 9 sobre 10 Para mí Esto es un 10 sobre 10 Y para conseguir Un 10 sobre 10 Es muy difícil llegar Pero no me lo quita nadie Este convertidor de aquí Porque este convertidor Como muchos sabéis No es solo un convertidor Es seguramente El mejor emulador De distorsiones analógicas Hechas digitalmente Que existe sobre la Tierra Particularmente El Pentode Y el Type Son herramientas Para mí indispensables Es decir Que hoy día Sigo utilizando No te voy a decir En el 100% de los casos Porque no es cierto Pero si en el 90% Aunque solo sea Medio punto O uno Pero te gusta Ah, me encanta Para si Como digo En el 90% de los casos Me encanta En el 10% No Lo activamos Es decir Es lo que tiene No deja de ser eso Es una herramienta de color Que por otro lado Es un compresor Como cualquier válvula Es un compresor Sin ningún tipo de control Digamos Pero tú aplicas válvula Y lo que estás haciendo Es redondear Los transitorios Agregando armónicos Que te están subiendo La señal de abajo Y acercándotela A la arriba Por lo tanto Por lo tanto En cierto sentido Es un compresor Y la cinta Lo mismo La cinta también Es un compresor natural Por lo tanto Bueno Aquí termina En realidad Mi cadena Es decir Yo una vez que salgo De mi cadena analógica Vuelvo aquí Y voy a mi Labri AD122 96 MX También el convertidor AD Posiblemente el más famoso Es decir El MX Salió el año pasado El anterior Era el 12296 MK3 Nosotros nos actualizamos En cuanto salieron A las últimas El MX Lo que te permite Es todavía más grado De distorsión Inaudible Lo cual Es una putada Porque va en contra De lo que predicamos De retroceder Pero cuando un cliente Viene y me pide Que su música suene Como David Guetta O como el Death Magnetic De metácnica Que los ingenieros De mastering Lo llamamos El Death Magnetic Death Es sordo Me lo permite Me permite Generar Clipping A niveles ridículos Sin ser audibles Obviamente Llegas a un punto En el que son audibles Como en cualquier convertidor Una vez que generé Que volví al digital Paso por el Head Y una vez que termina Mi señal De pasar por el Head Vuelvo a mi Downsampler Que decido Dependiendo del proyecto Si uso el Vice O uso el Labri Porque también Suenan levemente diferentes Los dos son excelentes Este solo Solo es O Downsampler O Upsampler Y este son Ambos juntos Son dos máquinas juntas Y aquí decido Si el Downsampling Lo hago en el Vice O en el Model 3000 Vuelvo a En este caso Por ejemplo A 44.1 Interface Ordenador Grabo Y tengo mi Premaster Vale Veo que tienes aquí Un Antelope Que es también Tengo aquí un Antelope Que es también Un conversor nuevo Que lo monté Hoy Aquí Que llegó Nuevamente Este es un Antelope Que salió hace 15 días 20 días Y está aquí Porque Lógicamente Lo quiero probar En principio Es La gama Media alta De Antelope Porque la gama alta De conversor Es el Eclipse Que cuesta Tres veces más Que este Que es maravilloso Realmente Esta es la gama Media alta Que utiliza Los mismos conversores Que trae el Antelope Orión 32 Que es un Seguramente Lo habrán escuchado Hablar Porque es un Best seller Que fue Considerado el año Pasado En AES Y Pro Audio Review Como la máquina del año Como el equipo del año En todas las categorías El Orión 32 32 AES 32 DEAS Todo por USB Simultáneo O por MADIS Simultáneo Con reloj maestro Un Trinity El mismo que hay aquí Pero con una sola Con un solo reloj En vez de tres Y con seis outputs Por dos mil pavos Ridículo O sea Calidad, precio Ridícula Nosotros mismos Siendo un País pequeño Y un importador Entre comillas pequeño Hemos vendido 30 unidades del Orión Y estos son los mismos Convertidores Pero en ADDA Con reloj ADDA Con reloj Y con control de monitoreo Y todo por 1750 pavos masivos Entonces Lo tengo que probar Lo quiero probar Y además Para quien le interese Si lo van a ver pronto Del 27 de abril Al primero de mayo Vamos a hacer una demo Del Del Pure 2 Y el Antelope Zen ¿Dónde aquí? Sí, aquí mismo Vamos a hacer una demo Bueno, a los que vean el vídeo Y quieran venir Me tienen que mandar un mail Porque es una demo Uno a uno Es personal Las demos las hacemos personales Con una hora De tiempo para cada uno En el que se va A demostrar El Pure 2 Y el Antelope Zen Que es la interfase Portátil Con 12 previos 20 ADs 10 DEAS Reloj maestro Y procesamiento interno A lo UAD Pero inventado por Antelope Plugins de Antelope También por 1800 Pau masiva Antelope está haciendo Cosas de gama media Las cosas de gama alta Son excelentes Pero son caras Como todas las de gama alta Pero está haciendo Cosas de gama media alta Con una relación Calidad-precio Espectacular Espectacular Y bueno Vamos a hacer esa demostración Muy bien Pues intentaremos subir el vídeo Antes de esa fecha Buenísimo Para que si se contacten con nosotros Bueno Muchas gracias Gracias Nick Gracias a vosotros Hasta luego